ahora sí aquí tenemos el primero de todos o la primera de todas las nuevas esquí así que qué tal vamos a empezar jugando pero habían mencionado o vamos a probar este evento que sinceramente no sé de qué trate lo vi ayer pero no sabía que era un nuevo evento hasta que me lo hicieron saber en los comentarios pero básicamente lo principal del vídeo del día de hoy es el cocosqueleto o sabes es como ropa sabes yo me imaginaba no sea algo distinto pero ahora mi pregunta todos serán así como tal o ok todos serán así como disfraces así tipo ropas o algunos y será distinto habrá que ver de momento hay que esperar a que aquí nos unan a una que nos unamos a una partida para ver qué procede y pues mientras los vayamos consiguiendo las nuevas skins iré subiendo vídeos de los nuevos personajes no sé si los vaya a poder conseguir todos no lo sé pero haré el intento no prometo nada pero lo voy a intentar este como tarda no vale menos mal muy bien a ver quiero jugar con cocos que pero te controla la disco teniendo más aliados que rivales en la pista de baile que o sea o sea como o sea como estoy perdido dato curioso la fruta gumpa en crash team rumble no tiene semilla para la seguridad de los concursos no diga pero bueno vaya dato más curioso sabes el dato más curioso de toda la historia de los datos curiosos madre mía ojo ojo a ver muchachos sinceramente no sé qué tengo que hacer a ver 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 eso de los aliados que qué pasa qué pasa con los aliados a ver o sea me sirve que haga esto bueno loco ah tengo que estar en esta en esta cosa o qué pasa tengo que estar en esto o qué pero sí 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 de ella y el gasbordiano ojo ojo quién necesitará una ambulancia ay lo malo es que se me mueve el el mono este tú oye aquí también me salen me aparecen los chicles los chicles tú los caramelos los dulces esas cosas ay 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 no 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 ah que hay más acá loco no estoy entendiendo sinceramente pero que agresivos que agresivos que agresivos que agresivos sigas mordiano pero me matan me matan madre mía a ver lo que reaparezco voy a poner a cargar mi teléfono porque me voy a quedar sin pila y ay 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 eh pa dónde voy pa dónde voy a la guerra a la guerra a caray que aquí no es la guerra espérate espérate ay que me caigo ahí dónde está la guerra bueno eh eh el barril el barril del chavo 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 me voy a esconder aquí eh del otro lado quiero pensar ah es a quien llegue a 150 bueno espérate 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 porque vale 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 eh se me va se me va se me va la disco la disco la disco móvil del gta tú la disco móvil del gta eh muchachos que bueno que mencioné lo del gta toma no 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 vamos ganando por un chicle por un chicle por qué digo chicles este bueno ya que mencioné lo del gta igual que en un par de videos pasados en el video de en este video en este capítulo en este gran maravilloso capítulo les voy a dejar por ahí el link a mi crío de gta la próxima semana intentaré subir no sé un par de carreras no sé yo que sé a ver algunos niveles partidas yo que sé sumo algo no sé jugar algo sería interesante ¿sabes? jugar con así como lo hacen otros así como lo hacen otros canales jugar jugando con sus scriptores sería interesante probarlo para los que juegan o para los que oye no no veo la de esta cosa o para los que jugamos gta ¿sabes? sería bastante interesante habrá que probarlo muchachos habrá que probarlo eh es que es la pura guerra en esto eh la pura guerra a lo mejor si si jugamos se me fue no sé para dónde no sé para dónde eh ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que era eso a lo mejor si sería muy conveniente jugar por ejemplo estos niveles o estos modos de juego con con los defensores ¿sabes? con Dingodile con ¿cómo se llama? con Reaper incluso con Brío incluso con Brío ¿sabes? a ver si la puedo activar la bomba esta el salto bomba el salto bomba el salto bomba el salto bomba vale, vale, vale es que es que puede ser la clave ¿eh? no uff puede ser la clave jugar con personajes así fuertes ¿sabes? poderosos ay no me lo puedo creer la caja granada esta a ver si se la puedo pegar a alguien ay ya no la tengo ya no la tengo ya no la tengo ya no la tengo lo que no sé se la pegué amigo enemigo oye ¿dónde está la disco? ¿no hay disco? ya vi la disco salto bomba nos vamos con salto bomba como de no me lo puedo creer el brío ese vale, se la puse se la puse se la puse ¿dónde está la disco? ¿alguien lo sabe? ¡no hay disco! ¿y tampoco hay dulces? ¿barriles? ¿con caramelos? ¿con paletas? ¿yo qué sé? ahí viene ahí viene salto bomba salto bomba salto bomba salto bomba no me lo puedo creer ¡eh! ¡pero por uno! no me lo puedo creer ¡por uno! madre mía bueno recogí una golosina me hubiera encantado recoger también una paleta porque son las paletas las que nos dan para recoger a Crash ¿no? o sea, su skin de Crash ¡eh! ya no vi qué pasó ya no recogí algo recogí algo recogí algo recogí algo voy a salir ustedes disculparán esto sí me sube también partida ¿no? esto también cuenta llevo como tres sí llevo tres ok sí, las paletas son de Crash los ositos de goma son para Reaper ¿y los caramelos para qué eran? no me acuerdo para qué eran los caramelos no me acuerdo para qué eran los caramelos en algún lugar está lo de los caramelos o no para conmemorar terrorífica divertida repartiremos dulces consigue diferentes dulces de los barriles para conseguir aspectos espeluznantes ay, no dice para qué son los dulces y aquí tampoco sale para qué son los dulces ok ya iremos viendo conforme vayamos avanzando de momento tengo dos paletas necesito ocho más para conseguir la skin de Crash tres ositos de goma no he conseguido ninguno activa la estación de reliquias excepcional con una onda con ondas musicales en la junta de jazz ok también me gustaría conseguir el de Reaper y no tengo ningún osito de goma ningún osito de goma a todo esto la siguiente skin es de Tauna Tauna esqueleto ojo ojito controla la disco teniendo más aliados que rivales en la pista de baile igual vamos a jugar con Coco no sé si lluvia de basura es puta mira vamos a probar esto ya que son rivales áreas reducidas igual las podemos poner las vamos poniendo y vamos viendo que nos conviene por ejemplo para este este modo de juego ¿saben? esa skin de Reaper me gusta ¿no será la de este la que nos dan con los ositos de goma? ¿será de pura casualidad o no será? no sabría decirlo sinceramente vamos a ver ya que nos una ¿no? ya quiero jugar ya quiero jugar bueno ¿qué ¿qué pasa? ¿a quién estamos esperando? ah que tenemos que ser ya decía yo ya decía yo no me había fijado ¿qué pasa si me salgo y vuelvo a entrar? ¿me encontrará partida? no me encontrará partida hay que averiguarlo habrá que averiguarlo vamos a ver si esta vez tarda menos pues 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 espero no tardar porque me está dando hambre me está dando un poco de hambre ahí está menos mal igual Coco vamos a ponernos la basura pero es que es igual ¿sabes? me tiene que buscar un par de jugadores madre mía ¿por qué tardará tanto? ¿no habrá jugadores o qué pasa? oye ya quiero jugar esperando jugadores ¿a quién más tenemos que esperar? ¿qué les parece si nos vamos a una normal? porque aquí no no le veo futuro de momento no nos une ninguna partida no sé qué pasa no sé qué pasa al competitivo normal ¿qué les parece? a ver si no no tardamos mucho esta vez ¿qué tal la cocosqueleto? ¿cómo se escucha cuando se mueve la ropa cuando se a ver ahora sí aquí yo creo que me voy a poner el grandote este al guardia gasmordiano no sé me he sentido muy cómodo con ese personaje madre madre mía buscando aquí también pero ¿qué está pasando? ahora parece que sí aparentemente se habían caído los los servidores extraño ¿no? nunca había pasado en este juego o nunca me había pasado en este juego pero pues bueno suele pasar ¿qué les puedo decir? así que pues todo listo todo preparado parece ser que ahora sí vamos a poder jugar es el competitivo normal ya no es el en trans así que uff vamos a enfocarnos en lo nuestro recoger reliquias vamos a tratar de potenciar el equipo y ojo vamos a tratar de recoger todos los barriles que podamos o los que aparezcan y claramente podamos porque necesito me gustaría conseguir las gomitas consejo profesional golpea a los jugadores enemigos destruye parte del gumpa que hayan recolectado vale eso sí ya lo lo teníamos muy en cuenta vamos a ver oye pues menos mal ahora sí podemos encontrar partida loco porque si no madre mía qué problemón hubiéramos tenido tres reliquias de golpe vale este ya lo tenemos recordad que con eso ese es de mis favoritos ¿sabes? uno de mis potenciadores favoritos ya que no nos no nos ven no veo reliquias o soy yo vale arriba 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 ya que andamos con muchas gumpas vamos a depositar muchas gumpas claro oye nos están metiendo una paliza eso que tenemos dos anotadores en el equipo de lo contrario imagínense oh vale mi equipo está jugando muy mal muy 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 mal oye no llevamos ni doscientas gumpas ni doscientas gumpas tenemos bueno qué pasó no pero en el mero borde en el mero borde no lo puedo creer oye mi equipo no está marcando nada qué pasa o sea están viendo que hasta ahorita han subido en las gumpas o sea madre mía y ni siquiera veo barriles no veo nada o sea uff tremenda partida nos estamos marcando eh a ver si les puedo quitar esto vale ya lo está haciendo eh epa ay qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso qué son esas vale 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 me voy me voy me voy me voy me pasa nada me voy me voy me voy buscaré mi camino oye oye en serio o sea mi equipo qué pasa estoy qué pasa qué pasa y ningún barril eh vale 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 no 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 gomita madre mía menos mal alcancé a tomar el barril oye qué partida yo creo que esta debe ser la peor partida eh madre mía o sea es impresionante impresionante horrible 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 ¡Gracias!